Para la gente como yo, que está un poco perdida en este mundo, tal vez nos habrá dado cuenta de que Game Freak de Pokémon Company, amigos Pokémon en general, ha sufrido uno de los hackeos más grandes de la historia de su vida. Mucha información fue filtrada, subida a internet y expuesta ante millones y millones de personas. Algunas cosas son bastante interesantes y otras cosas algo raras, perturbadoras, extrañas, tengo miedo. Dentro de estas filtraciones que hubo el día de ayer, se hizo tendencia el nombre Typhlotion en Twitter, llamada Actualmente X, y no fue por algo bonito precisamente. Al parecer se filtró una historia o un origen, por lo que estoy viendo, pecado original basado en el mundo Pokémon actual. Yo qué carajo, por los memes fue que me di cuenta del contexto de esta historia y básicamente por eso mismo estoy haciendo este video para leer esta historia. Este pecado de Pokémon, es que no sé ni cómo hablarlo. Vamos a leer el por qué Typhlotion y algunos Pokémon estuvieron en tendencia y actualmente siguen en tendencia. Y veamos si es tan perturbador como los memes lo hacen ver. En un pasado lejano, cuando la frontera entre Pokémon y humanos aún era difusa, había una mujer y sus compañeros. Todos los días se aburrían, por lo que a menudo atrapaban a Slakoth viviendo en el bosque cercano. Jugaban juegos rueles con los Slakoth capturados, a veces matándolos por diversión, sacándole los ojos o cortándole las orejas. A ver, ¿en qué? No sé, ¿en qué época está ambientado esto? ¿Qué carajo? Un día la mujer caminaba sola por el bosque y vio un Slakoth colgado en un árbol. Se subió al árbol para atraparlo, pero resbaló y se lastimó. En ese momento apareció un Vigoroth. Este Vigoroth tenía una oreja rota. ¡Hala, amigos! ¡La venganza! La mujer asustada intentó huir, pero su pierna herida le dolía demasiado y no podía moverse. El Vigoroth con la oreja rota la atacó de repente cuando la vio. La mujer perdió el conocimiento. Cuando despertó se encontraba en un lugar desconocido. Frente a ella se encontraba un lago de aguas cristalinas rodeado de árboles, de los cuales colgaron muchos Slakoth y Vigoroth. Todos los Pokémon tenían heridas en algunas partes de su cuerpo. Marcas dejadas por la mujer y sus compañeros. Ok, historia de venganza. Al observarlos más de cerca se dio cuenta de que algunos de esos Slakoth que colgaban de los árboles eran cadáveres. Eran los mismos Slakoth que la mujer y sus amigos habían matado y desechado. Los Slakoth estaban arrojando esos cadáveres al lago. Aterrada la mujer intentó huir, pero apareció un Slakkin. Este Slakkin también tenía una oreja rota. La mujer se dio cuenta de que se trataba del mismo Vigoroth que había visto antes. Y el miedo la invadió, provocando que se desmayara una vez más. Cuando la mujer recupera la conciencia, se encontró en la entrada del bosque cercano de su casa. Rodeada de sus amigos, quienes la llevaron de regreso a su casa. Algún tiempo después la mujer dio a luz a un niño. Pero no era un niño, era un Slakoth. Tenía la intención de abandonarlo, pero no pudo hacerlo. Dejó de reunirse con sus amigos y decidió escribir al Slakoth. Que, amigos, tengo miedo. En un juego de Pokémon, si no estoy mal en Sino, en Pokémon Diamante, Perla y Platino. Hay un libro en una biblioteca que habla de que... A ver, a grandes rasgos, porque no me acuerdo así de memoria. De que los Pokémon y los humanos se casaban. Pero siento que hay un trecho muy grande entre eso de una relación... Es que está muy perturbado de hablarlo, la verdad. Eso a tener un bebé, o sea, what the fuck. Un día sus amigos, preocupados por ella, visitaron la zona cercana a su casa. Encontraron al Slakoth durmiendo ahí, el hijo de la mujer. Como siempre hacían, atraparon al Slakoth, lo apuñalaron en el pecho y lo mataron. Tomaron su cadáver y se dirigieron a la casa de la mujer. Cuando vio al Slakoth asesinado, la mujer se sintió abrumada. Ah, me siento que estoy leyendo una historia de esas páginas raras donde suben cosas perturbadoras. Se sintió abrumada por la tristeza. Agarró el cuerpo del Slakoth y corrió. En lo profundo del bosque, sus amigos sorprendidos la persiguieron. A medida que se adentraron en el bosque, los alrededores se abrieron de repente y encontraron el mismo lago claro de antes. La mujer estaba parada delante del lago y, sosteniendo el cuerpo sin vida al Slakoth, lo arrojó al agua. Después, los amigos de la mujer comenzaron a tratar a Slakoth como compañeros, tal como ella lo había hecho en su último viaje. Imagínense que en algún juego pongan una historia así. Yo me pregunto, ¿en qué momento tú estás en una reunión de trabajo? Y le dices a tu jefe, tu superior. Oye jefe, tengo una historia para meter en el juego como lo de... Amigo, what the fuck? Como que una mujer que mataba a Pokémon. Pues básicamente, que la... Y tiene un bebé con un Pokémon, o sea, what the fuck? Esta fue la historia del Slakkin. Hay más historias, de hecho acá tengo... Tengo dos más. Vamos a leerlas. Hubo un tiempo en el que las fronteras entre los Pokémon y los humanos se da difusa. En un pueblo costero había un hombre. Un día, mientras caminaba por la orilla, encontró un Octylary, hembra, balado en la playa. Amigo, eso empezó muy fuerte, ¿no? El hombre tuvo relaciones con el Octylary. Amigo, calmado que apenas la viste, what the fuck? Mi amigo, al menos de origina. Al día siguiente, fue al mismo lugar y encontró el mismo Octylary de nuevo. Una vez más... Tuvo relaciones y la arrojó de nuevo al mar como antes. Una noche después de que habían pasado varios días, el hombre tuvo un sueño. En el sueño, el Octylary le habló. No puedo ir por ti, pero te entregaré a nuestro hijo. Dios mío. Ahora está al revés, ahora el Pokémon tuvo a un bebé. A la mañana siguiente, el hombre fue al lugar donde había conocido a Octylary. Ahí encontró un niño. El hombre se llevó al niño a casa y los río. Pasó el tiempo, el niño se convirtió en un hombre joven y el padre falleció. El joven siempre se sintió solo. A ver, la historia se normaliza un poco y ya no se ve tan rara. Al día siguiente, el joven tomó la espada y se adentró en el bosque. Mientras caminaba por el bosque, se encontró un Ursaring, ¿ok? Ok, intenta cortarle la boca con la espada. Ah, es que estamos en una época muy, muy primitiva por lo que estoy viendo. O sea, nada de amistades con los Pokémon al parecer. Y la boca se la cortó fácilmente. A continuación, apuñaló los ojos de luz. ¿Qué onda con...? Este es un fetiche, con apuñalar y quitar los ojos, ¿eh? Ok, como que siento... Este traje estuvo medio rara. Como que siento que son como dos historias, este... Pegadas, algo así. O sea, porque primero muestran lo del Octilari, que al final el Octilari... Nada que ver. Y luego, de repente, el niño sacó instintos de matar a Usarinks de la nada. Pensé que iba a haber como un... No sé, tipo sirenita. No sé, que volvió al mar y el niño le salió en tentáculos o algo haciéndose. Ok, ya vimos al Slakot. Ya vimos al Octilari. A ver qué vemos ahora. Había un pueblo en algún lugar. Un día, una muchacha de ese pueblo fue a las montañas en busca de leña. Encontró madera seca y muerta en lo profundo del bosque. Así que siguió adentrándose. Antes de que se diera cuenta, el sol se estaba poniendo y ella se había perdido. A su alrededor, habían instrumentos de triflosión. Amigo, se viene el prota. Lo que puso ansiosa a la niña. En ese momento, un hombre apareció desde el otro lado del bosque. Su rostro no se parecía a ninguno de los del pueblo. Pero era muy guapo. Ojo, era muy guapo. El hombre dijo. Debes de estar perdida, ¿verdad? Conozco el camino para bajar la montaña. Pero con tu ritmo, llegaríamos a medianoche. Te llevaré de regreso mañana por la mañana. Así que, ¿por qué no descansas en mi casa esta noche? La muchacha no tuvo más remedio que aceptar la propuesta del hombre. Quiere la tomó de la mano y comenzó a caminar. Amigo, calmado. Al caer la tarde, llegaron a una gran cueva. Esta es mi casa. Debes de tener hambre, ¿verdad? Espera aquí. Después de salir, una luz roja brilló desde lo lejos de la montaña. Y se escuchó el sonido de los árboles balanceándose. Al poco rato, el hombre regresó con muchas vallas rojas y dijo. Come esto y luego durmamos. Aunque te despiertes antes que yo, no me mires a la cara. Aunque ya estoy más o menos entendiendo y... Tengo miedo. A la mañana siguiente, cuando la muchacha se despertó, el hombre todavía dormía. Ella cumplió su promesa y se quedó acostada, esperando. Al poco tiempo, volvió a quedarse dormida. La despertó la voz del hombre. Cuando miró hacia afuera, el sol ya estaba... Ya se estaba poniendo. Hoy comeremos vallas verdes. Espera aquí. Ok. Dicho esto, salió de la cueva. Cuando el sol se puso por completo, el hombre regresó. Llevando muchas vallas verdes. Y dijo. Come esto y luego durmamos. Aunque te despiertes antes que yo, no me mires a la cara. Ah, amigo, ¿qué es esto? No, la niña expresó preocupación porque su familia podría estar buscándola. Y quería irse a casa pronto. El hombre bostezó ampliamente y le dio un golpecito en la cabeza. En este momento, ella se olvidó por completo de su familia y de su hogar. Los dos comieron las vallas verdes juntos y luego se durmieron. La rutina continuó de la misma manera. Se despertaban cuando se ponía el sol. El hombre se al recoger vallas y los dos comían y dormían juntos. Finalmente, la niña se dio cuenta de que el hombre era un tie-flow. No, amigo, ya el plot twist. Cuando empezó a nevar, los dos vivieron en las profundidades de la cueva. Dormiendo la mayor parte del tiempo, había abundante comida. De vez en cuando se despertaban, comían y luego volvían a dormir. Un día cuando se despertó, la niña sostenía a un niño. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. Ya entendí. Después de que pasaron varios... Es que lo ponen así, lo de dormían. Amigo, yo soy muy lento. No capte. Verdad. Bueno, ya. El chiste que mágicamente desponió a un bebé. Pum. Ahí está. Después de que pasaron varios días y noches, el ter-flow-shon dijo. Tu padre se te está buscando. Pero eres mi esposa. ¿Qué carajo? Así que no puedo devolverte. Tendré que luchar contra él. ¿Qué carajo? La niña suplicó. Por favor, no hagas eso. No mates a mi padre. ¿Cómo puedo vivir contigo si matas a mi padre? Mi familia. Eres una buena persona. Así que por favor, quédate aquí conmigo y duerme. Está bien. Quédémonos aquí y dormamos. La noche siguiente, el ter-flow-shon despertó a la niña y le dijo. ¿Por qué estás cerca? Voy a verlo. Te siento. Es como un tipo... ¿Cómo lo veo yo? Como la bella y la bestia versión Pokémon, pero más turbia. Cuando regresó a la cueva, ter-flow-shon estaba cantando una canción que nunca había escuchado. Antes. Rompiste una rama, ¿no? Pronto tu padre vendrá aquí. Voy a hacerle algo malo a tu padre. Si me matan, quítame mis ojos... ¿Qué? Quítame mis ojos, mi voz y mi corazón. Haz una hoguera en el lugar donde me mataron y los quemé. Y mientras arden, cantad esta canción hasta que el fuego sea... No sé si estaba cantando una canción o... ¿Qué? La muchacha dijo. Por favor, no lo hagas. No mates a mi padre. Si alguien tiene que morir, que seas tú. Oh, ala. Adiós. Nunca nos volveremos a ver. Con estas palabras, el Tiflotion salió al exterior. Después de un rato se escuchó un ruido fuerte y cuando la niña miró hacia afuera, vio que su padre había matado a Tiflotion. Salió corriendo y le dijo a su padre. Padre, has matado a mi marido. Se ve... Es que es tan surrealista que carajo. He estado viviendo con él todo este tiempo. Era mi marido. Por favor, dame a mi marido. Los ojos, la voz y el corazón de Tiflotion. Y la niña se puso a llorar y ardió en llamas. Cantó la canción que le había enseñado a Tiflotion hasta que el fuego se apagó. El padre de la niña construyó una pequeña cabaña a las afueras de la aldea para que viviera la niña y su hijo. Si es cierto, porque recordemos, tenía un hijo. Finalmente llegó la primavera. Los jóvenes de la aldea a menudo se burlaban y atormentaban a la niña y a su hijo. La situación empeoró con el tiempo y un día intentaron cubrirlos con la piel del Tiflotion. En ese momento, aullaron con la fuerza y desesperación en las profundidades del bosque. Nunca más se volvió a saber de ellos. Y así la gente llegó a comprender, los Tiflotion son seres mitad humanos. ¿Qué? ¿Qué? Literalmente, la bella y la bestia versión Pokémon perturbador. What? A ver, sinceramente, lo único que puedo sacar de estas tres historias es que estaba mejor sin haberlas leído. Y me quedaba con los memes y todo diversión, ¿no? Qué divertido. Básicamente, si yo lo leí, ustedes también. Así que, se chingan, amigos. Pues bueno, eso fue las historias perturbadoras filtradas de Pokémon Company. Amigo, yo espero que esto sea una broma mala de internet. Alguien haya dicho, no, miren, les voy a... Ahorita que está hablando del hackeo y todo eso, voy a publicar una historia perturbadora que me dejaron inventar. Y a ver si cuela, ¿eh? Si cuela, cuela. O sea, what the fuck. Yo espero que sea eso, ¿verdad? Todo chistoso, pero... Hay ciertos niveles. O sea, veníamos de Pokémon en versión beta y terminamos con personas teniendo relaciones con Pokémon. O sea, what the fuck. Entonces, sí, me voy a lavar los ojos, la boca y todo. Yo me voy despidiendo. Les voy a dejar el enlace donde saqué la historia. Es la página de Twitter de Central Leaks. Amigos, ahí filtran todo, amigos. Todo, todo, todo. Cada día están filtrando más cosas. Este, me sorprende tanto de que... El Typhlotion tenga 140.000 posts en Twitter. O sea, what the fuck. A mí, sinceramente, de las tres historias que leí, me pareció un poco más impactante la del Slackbot. O sea, el Slackbot de Slacking. Porque fue una historia de venganza, amigos. Tipo telenovela. ¿Qué perdón? La más normalita, la del Octilary. Porque literal fue como que se sacó lo de la relación así súper rápido. Y luego de repente ya estaba matando osos. O sea, ¿qué? Y la de Typhlotion fue como que la más desarrollada. Así como que tipo... Voy a decir Disney. Pero Disney más como con daño, ¿no? O sea, perturbadora. Pero bueno, este... Hasta aquí el video. Nos vemos, chicos. No los videos. What the fuck. ¡Suscríbete al canal!